Las visitas casa a casa en los barrios y comunidades, así como las charlas y los conversatorios en la prevención de las adicciones de drogas y alcohol, entre otras acciones, son parte del trabajo que resaltan en el informe semanal de la Policía Nacional del Plan de Prevención y Seguridad de las Comisarías de la Mujer. Estamos presentando los resultados del Plan de Seguridad Ciudadana y Humana correspondientes al periodo del 21 al miércoles, ayer miércoles 27 de septiembre, que es para la protección de las personas, la familia y comunidades en la ciudad y en el campo. Y dentro de este plan, para garantizar, como hemos dicho, la seguridad ciudadana y humana, se realizaron 33.019 servicios de vigilancia y patrullaje a pie y motorizada, donde se realizaron esta vigilancia y patrullaje. En los barrios, los mercados, los destinos turísticos, parques, paradas y terminales de buses, cobertura a eventos deportivos, culturales y fiestas tradicionales. Y en los 153 municipios del país que estamos visitando, se realizaron 159 asambleas de seguridad ciudadana con la participación de 16.250 protagonistas, 17.000 visitas casa a casa a 47.395 madres de familia, 2.735 charlas con madres de familia y con sus respectivos núcleos familiares, 600 conversatorios con mujeres, jóvenes y familias. Los compañeros y compañeras de los bomberos unidos que van acompañándonos en esta visita, realizaron un total de 18.642 inspecciones en casas de habitación, en viviendas de las madres de familia. Y en estas inspecciones realizadas, lógicamente se van detectando algunas situaciones que podrían generar problemas y al respecto se realizaron 18.672 recomendaciones. Entre ellas sobresalen el uso apropiado del cilindro de Gaputano, el cambio de las mangueras en este tanque de Gaputano, el uso del alambrado adecuado en la instalación del sistema eléctrico, en los hogares para evitar recalentamiento y cortocircuito y el cambio de cuchillas en las cajas de los breakers. Para Noticias 12, Gloria Campos.